¡Muy buenas! Estoy esperando que me den el orden. ¡Listo! ¡Muy buenos días! Bienvenidos y bienvenidas todos a la WordCamp Pontevedra 2023. Gracias de verdad por asistir. Voy a hacer un spoiler. Levanten aquí la mano quién estuvo el año pasado. Bastante gente. Bueno, a las personas que son nuevas, que no levantaron la mano, primera vez que vienen a una WordCamp, levanten la mano. Vale, un buen grupo. Vale, que sepan que normalmente el año pasado hice ridículo, así que este año... Oye, esto no... Ahí va, perfecto. ¿No está encendido? Bueno, no importa. Ya está. No va a haber baile. No va a haber baile. Hago spoiler desde el comienzo. No, este 2023 no va a haber baile. Así que si quieren verlo, está en las catatumbas de YouTube. Así que... ¿Ah? Sí, me voy a tener que arrimar. Si no, lo doy yo y listo. Vale, perfecto. La primera WordCamp de Galicia. Llevamos cuatro ediciones ya. Pero que es realmente una WordCamp. Y como veo que además hay muchas personas que dijeron que era la primera vez que venían. Vamos a analizar un poquito. Vamos a analizar un poquito. Me voy a quedar aquí ya de una vez. Entonces. Mira, yo voy a ir aquí directamente. Realmente las WordCamp no dejan de ser una gran fiesta de las comunidades de WordCamp. Y esto creo que es importante que lo tengamos bastante presente. Que si no hubiese todos estos pequeños grupos de Meetups. Nos organizamos a través de Meetups en distintos sitios. Y aquí en el mapa están viendo, por ejemplo, Galicia. Donde está Orense, Lugo, Ferrol, La Coruña, Vigo y Pontevedra como grupos. No existirían estas WordCamp. Y esto es muy importante. ¿Vale? Es importante porque son seis grupos, por lo menos aquí en Galicia. Estamos hablando de seis grupos activos de WordCamp. Que tratan de hacer un esfuerzo importante para juntarse. Para compartir, para aprender juntos, para mejorar su propia realidad. Así que si estás cerca de alguna de estas poblaciones. O incluso te apetecería crear algún grupo. Se los recomiendo. Es muy bonito. Y esto es lo que le da sentido a esta WordCamp. Esto es un evento muy bonito, muy grande, con patrocinadores. Pero no nos olvidemos de esto. Todas las WordCamp tienen una cosa que se llama el WAPU. La verdad que tenemos un equipo fantástico de diseño, como pueden ver. Sonia y Lugo, la verdad que son un trabajo increíble. Lugo en el año 2018 había diseñado este WAPU. El pulpo es muy cultural para nosotros, para Galicia, evidentemente. Y para las personas más perceptivas se habrán dado cuenta de que tiene un pequeño loro rabachol. Este WAPU es muy simbólico. Pero es como la mascota de las WordCamp. Pero tiene un sentido también. Este WAPU no nace de la nada. Lugo no se lo inventó de la nada. El equipo de diseño nace realmente de Katsuko Kaneuchi, una diseñadora que en el 2011 desarrolla para la WordCamp de Kukuoka este WAPU. Lo interesante de esta historia es que, aparte de que evidentemente está como GPL y se comparte, ahora cada comunidad, cada WordCamp desarrolla su propio WAPU con sus propias particularidades. Y este año, 2023, tenemos un WAPU muy especial que seguro ya lo vieron. Pero antes de contar esta historia de este WAPU, vamos a hacer una pequeña idea. Aquí a mucha gente, menos a un vegano, evidentemente, pero aquí a mucha gente le gusta el pulpo, ¿sí o no? ¿Cuántas personas de aquí han cocinado un pulpo alguna vez? Muy bien. ¿Cuántas veces? ¿Saben que hay que escaldarlo, no? ¿Sí? Vale. ¿Cuántas veces escaldan el pulpo antes de dejarlo en el agua? ¿Tres? ¿Solo tres? ¿Siete? ¿Siete también? Porque hay esa diferencia. Básicamente porque de cómo aprendimos. En mi caso, por ejemplo, eran nueve. En mi familia eran nueve, era la tradición. ¿Tendría sentido? Igual sí, igual no. No, da igual. La idea es que lo aprendimos de otra persona, lo aprendimos de nuestro entorno, lo aprendimos de las personas que estaban en nuestra vida, nuestras familias, nuestros profesores. ¿Cómo nace realmente una idea? Nace de la nada. Realmente nace de ese entorno, de ese contexto. WordPress, como software, tiene una licencia GPL que nos permite compartirlo. Además, aunada dentro de ese marco legal del copyleft, tiene las cuatro famosas libertades. La libertad de uso, para poder usar cada vez como lo queramos, la libertad de estudio. Esa libertad de distribución, de poder ayudar a otras personas con ese software. Y esa libertad de mejorar, de poder beneficiar a la comunidad. Y esto es algo muy bonito. Y es algo que para mí, desde el mundo tecnológico, puede enseñarle tantos aspectos a la sociedad. Porque, en palabras del propio Richard Stallman, uno de los creadores de la GPL, la cooperación con los demás constituye la base de la sociedad. Por eso estoy convencido de que la tecnología, ese aspecto de la tecnología, es maravilloso. En vez de estar compitiendo entre nosotros de forma absurda, hay tantos ámbitos donde la cooperación sería lo más importante. Hay un diseñador maravilloso que se llama John Maeda, que tiene un libro de cómo hablar con las máquinas, que tiene una cita preciosa, que decía, PHP en el universo de WordPress significa Pelping Helping People, personas ayudando a personas. Cada comunidad local le da la bienvenida a cualquiera que quiera aprender, en el código abierto, el software es la comunidad y no solo el código. Y tiene toda la razón. Realmente aquí hay charlas de desarrollo, sí, pero no se trata realmente nunca de desarrollo. Las WordCats nunca se ha tratado de eso. Se ha tratado solo de eso. Se trata realmente de la comunicación y de la conexión entre nosotros. Hace poco leí de un monje, Shunio Matsuno, que es un monje de la escuela Soto Zen, budista, que este dato me flipó muchísimo, que decía, si nos llevamos atrás a 10 generaciones, o sea, nuestros padres, abuelos, etc., etc., hablamos de 1024 antepasados. Si tan solo uno de esos antepasados, uno, no hubiese luchado por sobrevivir, nosotros no estaríamos aquí. Entonces, los japoneses en general tienen esa tradición, ese culto al antepasado, a las personas que vinieron detrás y que hacen que estemos nosotros aquí el día de hoy. En este sentido, este hombre, José Luis Lozada, que se nos fue este año, nos definió. Este hombre, a todas las comunidades en España, en Portugal, nos unió de una manera increíble, de una manera simplemente asistiendo a una WordCamp. Nos alegraba cada momento. Muchas personas, seguro, no tuvieron el placer de conocerlo, pero una persona muy afable, siempre te alegraba, siempre tenía una conversación, hablaba con una moto, eso sí, se enrollaba como él solo, una vez que te cogía, pero siempre te escuchaba, siempre estaba atento. Él lo hacía y hacía un esfuerzo enorme. No se imaginan lo que ha sido difícil para el grupo de organización este año echar esta WordCamp sin su colaboración. Nos recibió. Este hombre, cuántas veces las personas que vinieron a WordCamp, en cuántas WordCamp no estaban en una mesa de acreditaciones. En otro año hubiese estado allí con ustedes dándoles estas acreditaciones. Así que, simplemente nos regaló momentos maravillosos y esta WordCamp realmente es para él. Esta WordCamp es un gran homenaje a un hombre que nos ha marcado mucho como comunidad y como personas. Así que, gracias, José Luis. Así que, ya para terminar, simplemente, las cosas, ustedes leyeron código de conducta a portarse bien. Vale, ya está. Portarse bien. Y hay comida para todos y todas. No se vayan a desesperar. Recordar que a la 1 y 10 es la foto grupal y la comida. Y, por último, tendremos regalos y sorteos al final. Sé que es una jornada bastante intensa, pero, bueno, ahora vamos a parar aquí unos minutitos para que les dé tiempo de las personas que quieran ir al Track 2. ¿Vale? Y continuamos, entonces. Espero que lo disfruten muchísimo. Gracias. Aplausos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!